Y todos ya estamos de nuevo aquí para tener una enseñanza o más bien un repaso de lo que es antes y después. Antes y después son opuestos. Y es lo que describe lo que sucede en el tiempo, si fue primero o fue después. O puede ser también en relación al espacio. A veces decimos, ese niño está antes de esa niña. Entonces ahora mismo le voy a enseñar unas tarjetas de un juego y tú vas a decirle a tus papás qué es antes y qué es después. Y después te digo yo. Te voy a mostrar este. Mira, ¿esto qué es? Esto es un tejido, tejido. Y esto es un suéter. ¿Qué fue antes? Antes fue el tejido o el suéter. Lo que quiere decir qué es primero y qué es después. Entonces, me puedes decir, le puedes decir a tu papá qué es antes y qué es después. ¿Fue primero el suéter o fue el tejido? ¿Verdad? Entonces, maestra lo va a poner en la forma correcta. Primero fue el tejido y luego fue el suéter. Muy bien, amiguito. Ahora vamos a ver este. Espero que hayas visto mi video ya de los pollitos saliendo de los huevos. Y tenemos esta otra tarjeta. ¿Verdad? ¿Qué fue primero? ¿El huevo rompiéndose? O el pollito que ya está afuera. Ya no está adentro. Está afuera. ¿Verdad? Entonces, ¿qué fue primero? ¿El huevo o el pollito? ¿Verdad? Maestra lo va a poner en la forma correcta que es. ¿Verdad? Primero es el huevo y después es el pollito. Acuérdate que dentro de un huevo hay un pollito y el pollito sale del huevo. Ahora vamos a ver un muñeco de nieve. A este muñeco le falta algo. Pero aquí tenemos la otra tarjeta. ¿Verdad? La tarjeta es ya de un muñeco de nieve con la cabeza. ¿Cuál fue primero, amiguito? ¿Esta tarjeta o esta? Fíjate bien. Pues primero tenemos que... Fue primero... El muñeco de nieve sin cabeza y después... Sin cabeza está acá y después se le puso la cabeza con el material que hay aquí. ¿Verdad? Con el material que tenemos en esta imagen. ¿Verdad? La zanahogoria, el sombrero. Entonces, este fue primero y este fue después. Este fue antes y este fue después. Luego tenemos esta otra. ¿Verdad? Mmm... Ahí hay un helado. Espero que hayas hecho tu helado tú mismo. Como lo puse en un video de ciencia. Aquí tenemos otra tarjeta. ¿Verdad? ¿Cuál sería primero? Cuando tienes los ingredientes para preparar el helado o cuando ya el helado está listo. ¿Cuál fue antes y cuál fue después? Tenemos que antes fue que tú reúnes los ingredientes y después preparas tu helado. Muy bien. Tenemos este gatito, ¿verdad? Que está muy peinadito, está muy contento. Y tenemos por acá un gatito todo greñudo. ¿Cuál fue antes? Primero fue el gatito greñudo o el gatito peinado. Pues vamos a ver si estas dos piezas se encajan. Lo que quiere decir que mi tarjeta de antes fue esta y mi tarjeta de después fue esta. ¿Verdad? Primero estaba el gatito todo greñudo y llegó alguien y lo peinó. Ahora tenemos un rompecabezas. ¿Te acuerdas de los rompecabezas? Mira, este rompecabezas es de 12 piezas. Pues este rompecabezas le falta terminarse por cuántas piezas, por dos. Vamos a ver la siguiente tarjeta cuál es. Tenemos esta otra tarjeta. ¿Cuál será primero? ¿El rompecabezas que ya está listo y terminado o el rompecabezas que le faltan las piezas? Déjame ver cómo van a quedar estas dos piezas. Y lo tenemos así. O sea que primero fue el rompecabezas, ¿verdad? Cuando le faltan las piezas y después cuando ya lo has terminado. Este fue después y este fue antes. Vemos ahora a un perro. Hemos estado hablando de los perros. Espero que hayas hecho la descripción de tu perro y que pronto yo pueda oír el audio que hiciste en casa. Mira, aquí tenemos al mismo perro, pero lo están bañando, lo están limpiando. Este es un perro sucio. Este es un perro limpio. ¿Cuál es primero, el perro sucio o el perro limpio? Pues el sucio. Después lo metes en el agua y lo limpias. Este es un árbol. Un árbol que las hojas se le han empezado a caer. Y este es un árbol que ya no tiene hojas. ¿Cuál fue primero, este amiguito o este? ¿Cuál fue antes, este o este? ¿Y cuál fue después? ¿Verdad? Pues vamos a unir estas dos piezas para encontrar cuál fue primero y cuál fue después. Primero fue nuestro árbol que empezó a tirar las hojas. Como en otoño, amiguito. ¿Te acuerdas del otoño? Que es la estación cuando los árboles tiran las hojas. Y este arbolito quedó ya sin hojas. Este fue después. Después, ahora tenemos platos sucios, ¿verdad? Vasos sucios, tenedores y cucharas, pienso yo, sucias. ¿Cuál será antes y cuál será después? Aquí tenemos ya todos los platos limpios. Entonces, amiguitos, ¿cuál es antes y cuál es después? Vamos a unir las piezas y vemos que este está sucio y este está limpio. Son opuestos. Entonces, primero están sucios, lo metes en el lavavajilla y te quedan muy limpios como acá. Entonces, este es antes, este es antes y este es después. Y para terminar, tenemos, este es una bomba de gas y está inflando un globo. Ahora tenemos otra tarjeta con un globo ya inflado. ¿Cuál fue antes y cuál fue después? Aquí el globo está sin inflar y aquí el globo ya está inflado. ¿Qué hacemos primero? ¿Qué hacemos antes? Lo inflamos. Entonces, nuestro pequeño rompecabezas queda así. Este fue antes y este fue después. Hasta luego, amiguitos.